Para todos los enamorados con mucho cariño Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había cegado Lo de sangre para un poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo fueran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena más el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Y el confesar me traicionó la actividad Y como dice Llegaste tú y aquí pa' letra tu menés me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Orale pues, no la sueltes compadrito, no la sueltes Algo bien conocido en la voz de Dinora Se llama tu boca, tu boca dice no No, 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 no Mi corazón dice que sí Mi corazón dice que sí Y nunca olvidarás Aunque ahora tú estás lejos de mí Yo quiero mirarte Yo quiero mirarte Yo quiero besarte Yo quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Y que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy quiero decir Hoy quiero decir Que nuestro amor Habrá cansado Y nunca a tu lado La gente me verá Y nunca a tu lado Y nunca a tu lado Como dice Ay, 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 chiquitita Oye, chicha 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 Porque mi vida Es toda tuya Estoy contento La verdad Por tu promesa Me llegué tarde Tu amor La vida La vida es corta Y al final Y al final Que si te quieren Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño Se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin Al fin Que nunca comenzó Yo Ya de mi parte Ya de mi parte No hay rito Que si te quieren Que si te quieren Ya ganaste Sin tu cariño No hay rito No hay rito Al fin Que nunca Comenzó Cántate, chiquitita Ay, ay, ay Para todas Para todas las fans De musical Sonora Oye, chicha Oye, chicha Y para todas las parecitas Con mucho cariño Dale lo mucho que la quiere Compadrito Y saludcita De la buena Música Ya de mi parte No hay rito Música Porque mi vida Es toda tuya Música Estoy consciente De lo que hacer Música Pero mi vida Es toda tuya Música La vida es corta Y al final Música Que si te quieren Ya ganaste Música Si tu cariño Se asabó Estoy tranquilo Corazón Al fin Que nunca Comenzó Desengaño Es morir Música 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 Música